diferencia entre acá está frío espero que mi crush no esté viendo este vídeo estraigar restraigar y ahora sí vamos a ver si sí funciona me quedó el diente azul creo que si se ve más blanco a ver me voy a enjuagar la boca y regreso ya me jugué la boca llegó la hora de la verdad oigan yo no sé ustedes pero yo creo que de hecho si se ve un poquito más blanco miren la diferencia acá aquí qué dicen ustedes ir en este lado y miren este a ver abajo que mis dientes son un poquito más amarillos cuando me lo estaba quitando se notaba más lo que sí creo es que definitivamente voy a estar usando esta pasta de dientes por un tiempo porque pienso que sí puede que funcione obviamente en mi caso no es tan notorio y además me gustó como que el olor pero qué opinan ustedes funciona o no funciona los leo en los comentarios